Las imágenes captadas desde un avión de la Armada muestran la situación en la que está la motonave Isla Tautil, que varó la madrugada del martes en el sector del Canal Sarmiento, a 253 kilómetros de Puerto Natales. En el lugar está el patrullero marinero Fuente Alba, de la tercera zona naval, con equipamiento de combate a la contaminación en caso de ser requerido. Hasta ahora, sin embargo, no hay evidencias de derrames de combustible al mar. Según informó la Armada, la motonave Isla Tautil lleva a bordo 40.000 litros de combustible y 2.000 toneladas de alimentos para salmones. La empresa armadora es responsable de liberar a la embarcación de la posición en que quedó tras varar, mientras la Armada vigila el procedimiento.